Vamos con los telegramas, dejamos lugar breve por lo menos para los telegramas, a ver quién quiere arrancar, Teresa querés arrancar vos, dale. Arranco, bueno, quiero hablar del entrañable Julio Villegas, cuando me enteré este fin de semana de que nos había dejado, y no puse nada en las redes porque como sabía que iba a tener la tertulia, dije, voy a referirme ahí. Recordarlo primero como compañero cuando yo trabajaba en Radio Zaratez como columnista, así realmente de la época maravillosa de Mullins, realmente fue compañero increíble. Y recordarlo en dos anécdotas que creo que lo pintan de cuerpo entero, una que cuando se le escapó la perrita a mi hermano, que acá le dicen perdigueras, una pointer, Julio en el noticiero dijo, se perdió Indy, perrita rosada, porque vieron que como son las pointers, que son blanquitas pero que se les ve la pielcita, entonces perrita rosada, nunca me veo olvidar de eso, la perra apareció después, por suerte. Y después, unos años después, él vivía al lado mío, en el edificio de apartamento que estaba al lado de mi casa, en Canelones, casi Boulevard Artigas. Y resulta que claro, Julio se levantaba antes de las 5 de la mañana, y el garage daba exactamente a mi cuarto. Entonces antes de las 5 de la mañana se sentía una chicharra, ¿no? De esas que avisan que se va a abrir el portón. Entonces me lo encuentro un día, Julio, ahora somos vecinos, qué sé yo. Le digo, qué divino, le digo, aunque en realidad, voy a decir que el tema del timbre, nunca más. El santo de Julio, cuando se levantaba antes de las 5, desconectaba la chicharra, abría, miraba, que no hubiera nadie, y la volvía a conectar cuando se iba para no despertarme de mañana. Ese era Julio. ¿Quién sigue? Dale. Yo quería hacer un comentario sobre este aditivo que presentó, que ha habido abierto sobre el tema de los fiscales. Que básicamente lo que busca es que los fiscales, cuando terminan de ser fiscales, no puedan trabajar en su actividad natural, ¿no? Que es abogado. A ver, ¿qué me parece relevante en esto? Es la poca seriedad con lo que actúan nuestros legisladores. ¿En qué sentido? La idea en sí, la propuesta, es un disparato. ¿Está mal? No. Es una idea razonable. O sea, generar ciertas incompatibilidades en muchos lugares debería haberlo. Pero, más allá de eso, para Fiscalía, tanto como para el Poder Judicial, es clave la captación de talento y la retención de talento. Captar talento y retener talento es un tema central. En Fiscalía hay muy buenos profesionales trabajando. Hay otros más o menos y habrá alguno malo. Pero hay muy buenos fiscales y hay también muy buenos profesionales. Entonces, vos le estás cambiando una condición laboral esencial. Le estás alterando su derecho a trabajo después que ingresaron a trabajar. Diferente sería si la norma fuera para los nuevos. Porque si es para los nuevos, tenés un problema de captación de talento, pero por lo menos no afectás reglas de juego, diríamos. Entonces, este tipo de norma tiene que ser analizado, o sea, realmente con todo el contexto. Y es, si tú sos un buen profesional, estás en Fiscalía, sos bueno y te limitan tu libertad de trabajo posteriormente, está complicado. O sea, está complicado. Y la retención y otro tema que es clave y que no está planteado. Este tipo de incompatibilidades que afectan directamente lo que vos haces, son pagas. O sea, son pagas. Si a vos no te van a dejar trabajar de lo que sabés hacer, porque un fiscal sabe derecho penal en principio, por lo cual, o sea, si no vas a poder trabajar de lo que sabés hacer, te lo tienen que pagar. Entonces, me parece que es una norma que está, o sea, muy mal establecida, cómo entra, no se discute, y afecta realmente el talento que tanto necesitamos en las instituciones. Entonces, lo que yo me doy es, a ver, bajen la pelota al piso y repiensen, porque no es para complicar la vida a alguien. Es, ni siquiera digo que no lo hagan, pero piensen cómo lo van a hacer, porque tenemos que captar y retener talento. Y esto va justamente en contra de eso. El mío es más corto. Quería felicitar al Teatro Solís por Macondo. La verdad, la transformación del Teatro Solís con la obra García Márquez ha sido increíble, tanto afuera como adentro. Fui al preestreno el sábado y fue súper interesante, desafiante, diferente. No es una obra fácil, pero es realmente, me sacó el sombrero y el público, obviamente, acompañó y creo que el trabajo de Calderón y de todo el equipo de la comedia ha sido súper, súper interesante. Y se muestra que en Uruguay también se pueden hacer cosas diferentes de un nivel de cualquier otro país del mundo. Hoy es jueves. Martín, bueno, Santiago Gutiérrez, Teresa Herrera, Miguel Bresner, gracias, gracias a los cuatro, como siempre. Un placer, nos reencontramos en los próximos días. Gracias, saludos.